El Hospital de la Merced del Área de Gestión Sanitaria de Osuna conseguirá la denominación de Hospital Universitario este mismo año, coincidiendo con la celebración de su 30 aniversario. Así lo ha anunciado esta semana el Viceconsejero de Salud y Consumo, Miguel Ángel Guzmán, durante la rueda de prensa de presentación del programa de actos, ya que se cumplen todos los requisitos y están en ese último impulso final para la consecución de una denominación universitaria que ya se viene practicando en el centro. Desde su inauguración, en 1993, se han realizado más de 4,8 millones de atenciones en consultas externas, más de 1,8 en urgencias y cerca de 33.000 nacimientos. También ha acogido el ingreso de más de 280.000 pacientes y ha realizado más de 288.000 intervenciones quirúrgicas. Este centro hospitalario ha sido objeto de diversas reformas y mejoras, siendo la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos inaugurada el 11 de marzo de 2022, una de las de mayor envergadura, con una inversión de más de 6 millones de euros, ha explicado Miguel Ángel Guzmán. En esta misma línea, el Viceconsejero de Salud y Consumo ha recordado que desde el año 2019 hasta el 2022 se han invertido un total de 14 millones y medio para la renovación y modernización de infraestructuras y equipamiento en todo el área sanitaria. Del mismo modo, el Viceconsejero ha recordado las mejoras que se han llevado a cabo en centros de salud del área, como en los centros de salud El Almorrón en Écija, de Estepa o del Saucejo. Además de hacer un repaso por los principales hitos de la trayectoria del Hospital de la Merced, como son la ampliación del circuito de urgencias en 2020, la reforma del Hospital de Día Médico en 2021 o la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos en 2022, Guzmán ha anunciado dos nuevas mejoras de gran envergadura para el centro ursaonense, que ya están en marcha. Por un lado, ya se han comenzado las obras para la instalación de la resonancia magnética con una inversión de más de 1.770.000 euros. Anualmente se hacen en este hospital unas 12.000 resonancias de forma externalizada y ahora van a pasar a ser actividad asumida por el Servicio Andaluz de Salud, dando así un importante salto de calidad con la prestación del servicio, ha explicado Guzmán. Por otro lado, ya se han adjudicado la reforma del circuito primario de urgencias con una inversión de más de un millón de euros. Dichas instalaciones con una antigüedad de 30 años requieren la adaptación de los espacios a los requerimientos funcionales actuales, equiparándolas a las del segundo circuito de urgencias creado en 2020 como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Para celebrar estos 30 años de andadura, el hospital ha configurado un programa de actividades diversas bajo el lema 30 años cuidándote que se irán desarrollando a lo largo del año y que van desde jornadas científico-técnicas a actividades socioculturales. El objetivo es reconocer la labor de los profesionales que han formado parte de su historia y siguen formando parte de su día a día. Además de acercar a la ciudadanía la historia del centro hospitalario, destacando los principales hitos, ha explicado el director gerente del área de gestión sanitaria, Celso Ortiz. El acto central, en el que se rendirá homenaje a profesionales que llevan 30 años de servicio y que contará con la participación de diversas autoridades, está previsto para antes de verano. También están programadas jornadas de enfermería, de salud mental y de gestión sanitaria, además de otros en los que se hará partícipe a la comunidad.